Mi nombre es David Serganino Soriano, estoy en el programa Quinto Año y vamos a hablar sobre la división y la inclusión. Primero vamos a saber y aclarar el tema de la inclusión. Bueno, aquí escribí unas ideas. ¿Qué es la inclusión social? La inclusión social es aceptar a las personas como son, o sea, integrar a la sociedad, integrarla a la sociedad de la sociedad. Inclusión social es ser respetado, ser amado, ser aceptado por los demás. Por ejemplo, tengo unos ejemplos en Colombia. Antes se veía que no había distinción, o sea, no se incluían a las demás personas, pero ahora Colombia está tratando con el manejo de la inclusión social. Lo que hace que ya no haya división entre las personas que son diferentes a nosotros o que no nacieron en nuestro mismo país, o sea, que son diferentes. Por ejemplo, sí. Entonces, ahora, también las universidades tratan de incluir a las personas que están diferentes, que son como, sí, diferentes. Por ejemplo, yo he visto cuando voy a las citas con un mamá, que cuando, o sea, veo que aceptan a médicos que están aprendiendo en silla de ruedas, que son médicos discapacitados, pero que los aceptan para que puedan trabajar y puedan ganar el salario que deben tener. Ahora Colombia le puede dar apartamento, casa, trabajo formal y política a los indígenas, por ejemplo, que vienen a convivir acá. Entonces, con respecto a la política, podríamos decir, con sus derechos, digamos, si tiene una finca que no se la quitan, por lo que a veces, como ellos no saben esas leyes, se las quitan. Entonces, que no los ponen aparte, o sea, que los meten, así sean diferentes, como por ejemplo estos dos marcadores. Así sean diferentes, este y este, digamos que estos son dos personas. Los que son diferentes se unen y pueden ser amigos, no importa, pero así sean diferentes se unen. No habría división, que sería que solo porque es negro y solo porque, digamos, que este sería el blanco. Solo porque es negro no se junta con los blancos y solo porque es blanco se junta con los negros. Entonces, lo que tenemos que lograr es que todos, seamos como seamos, nos unamos y formemos un mundo nuevo. Eso es todo y espero que estén bien.